Más apoyo al campo, reforzar a la Procuraduría Agraria, apoyos de créditos a los ganaderos fueron de los temas más sentidos de parte de los ejidatarios de los diferentes municipios del estado de Baja California Sur que se dieron cita durante la sexta reunión ordinaria de la Comisión de la Reforma Agraria convocada por el senador Ricardo Velázquez Mesa y que se realizó en la explanada del Palacio Municipal la tarde del pasado viernes. Nos den la oportunidad de desarrollarnos, estamos de acuerdo en que hay que cuidar el entorno ecológico, pero no anteconer el bienestar de miles de familias a uno que otro arbolito que pudiéramos perjudicar, porque ahí en nuestro ejido, que es su casa, tenemos tres años queriendo desarrollar un cuadrito de un programa de acuícola y no se nos ha permitido porque no llenamos el requisito, nos mueven de aquí para allá y de ahí para acá y aquí no me toques, pero sí, desgraciadamente, los impuestos premiales que se nos cobra allí por el litoral son exorbitantes, es impagables, no se pueden pagar ese tipo de impuestos porque son demasiado altos. no todos los pueblos son en los estados, allá en los pueblos que estamos allá, necesitamos también que nos nos den a bien. No quisiera decir más, más que pedirle una mesa de trabajo para así exponer la problemática, para no vernos en otro problema más, por decir lo que estamos padeciendo. tenemos derechos heredados, pero por situaciones en la agraria, en la Procuraduría Agraria, no en el tribunal, pero en la Procuraduría Agraria está ocupada, están las denuncias, no se hace nada. Felicito la decisión que tomó el gobierno de la República, de que los recursos al campo no lleguen puenteados, porque no llegan a los campesinos, no llegaban. Son muchos años de sufrir de falta de recursos. Los campesinos del sector social, desde hace 25 años que se reformó la ley, estamos peor, no estamos mejor. Vayan a ver cómo están los ejidos, no se siembran, se venden las parcelas, comprándote el agua, ¿por qué? Por falta de atención. Entonces, qué bueno, senadoras y senadores que hoy vienen a escuchar, no a Baja California Sur, que están en un punto cerca de los campesinos, y que escuchan la problemática. Entonces, mi propuesta es muy sencillita. Va en el sentido que se fortalezca la Procuraduría Agraria, que es el ente que fue criado para defender a las campesinas y a los campesinos de México, y que no esté en la zozobra. Que tenga facultades, que tenga garra, para convocar a los entes que tienen que ver con el campo, en el desarrollo. Llámese cualquier secretaría, Semarnat, Sader, cualquiera, que convoque para buscar y atender la problemática de los ejidatarios, de los pequeños propietarios. ¿Por qué, compañeras y compañeros? Porque no funcionan las organizaciones, las organizaciones de campesinos dejaron de funcionar hace muchos años. O sea, eso no es nuevo, no es una novedad. Y eso fueron llevando, orillando a los campesinos a que vendieran tierras, derechos y aguas. Entonces, hay que fortalecer a la Procuraduría Agraria, que tenga facultades para hacer reuniones, que el Consejo de la Procuraduría Agraria se reúna en todos los municipios, y que se reúna con los comisariados ejidales. De igual forma, pidieron que se regularicen y se certifiquen los ejidos, y en dado caso, se indemnicen a los ejidatarios cuando se realicen tramos carreteros que pasen por sus tierras. Con imágenes de Julio Parra para CPC Noticias. Guillermina de la Tobar.